Nosotros somos Fechoría de Medellín y les traemos un y ruido acabado de sarcasmo frío y crudo. Desacuerdo la versión, no se olviden de la donación, compra mis ideas, todo tiene precio, borbata en la fila, así tu alma es mía, predica la verdad. Vente que ha de confesar, te haces adorar, la construcción que ha de pagar, desde el mensaje de la salvación, y de a tu mundo me compromete, es el pueblo de la redención, no se olviden de la donación. Compra mis ideas, no lo tiene precio, fumate en la fila, aquí tu alma es mía, yo no. ¡Lleno! 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 Y a puertas de fin del mundo Vamos a cantarles El fin del mundo Hoy estoy contenta Todo acará Y veremos El fin de la humanidad Ahora el planeta no descansará Estas sus especies se sentirán Hoy se pinta el mundo Ya llegó el momento Hoy se pinta el mundo Por eso estoy contento Hoy se pinta el mundo Ya llegó el momento Hoy se pinta el mundo Por eso estoy contento ¡Sí! No nos quedo nada más que en informicar La luz por los muertos Me cago en la humanidad Brindo por la tierra Que así se liberará De este sucio paraíso Que lo creo que no Hoy se pinta el mundo Ya llegó el momento Hoy se pinta el mundo Por eso estoy contento Hoy se pinta el mundo Ya llegó el momento Hoy se pinta el mundo Por eso estoy contento ¡Sí! Lo que viene contra los medios de desinformación Ya no hay más ansias, ya la manifestación Siempre las mismas mentiras sin ninguna solución Nadie aguanta más tanta corrupción Medios controlados de desinformación Criminados, disfrazados, cometiendo pechorías Invitados, imponiendo rebelión Fueron estos dos reinabunos cuando olivia Nací autogestión por revolución ¡Suscríbete al canal! 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 De nuevo nos quieren invadir, de nuevo nos quieren dividir, de nuevo nos están controlando, de nuevo nos tienen a mirada. Y como ya les decíamos, pechoría es fiesta, es la fiesta de los que no tienen nada que celebrar. Y vamos a celebrar con este tema que se llama vueltas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!